Hola que tal, que tal, como están? Bienvenidos a una edición más de Sonido Vintage con un servidor Paco Energy Hoy te traigo nuevamente a Xavi con el tema de Quiero Bailar Juan Contreras me escribió pidiéndome que le pusiera esta versión porque parece ser que la versión extendida o la versión Remix Pues no sé si no le gusta o no sé si prefiere la versión radio Así es de que bueno, me pidió la versión radio porque dice que pues esa es la que a él le gusta Y bueno pues se la vamos a complacer el día de hoy Así es de que para ti, Juan Contreras, déjame ver si sí es Juan Contreras, a ver déjame checar Ahí se quitó, sí, sí es Juan Contreras, así es de que bueno para ti Juan Contreras Que me pediste la versión radio, pues aquí está la versión radio Esta versión es de, pues es más corta que la versión Remix Pero bueno, parece ser que él prefiere esta versión Y bueno, se lo vamos a complacer hoy aquí a través de, pues el canal de un servidor de Sonido Vintage Normalmente pues todo el mundo que tenemos este, digamos, pues la preferencia por este estilo de música Normalmente siempre preferimos la versión Remix Pero en esta ocasión parece ser que le gusta más la versión en versión radio Y pues obviamente también es más corta, así es de que pues bueno, de cualquier manera Pues a él prefiere esa versión y ya van dos veces que me la pide Así es de que vamos a ponérselas, vamos a tocarle este tema el día de hoy Bueno, pues aquí tenemos a Xavi, este tema por allá de 1987 El tema se titula simple y sencillamente Quiero Bailar Xavi e Yvette, por supuesto aquí a través del canal de los clásicos Por internet, vamos a escucharlo I wanna dance dance all night Once you see you'll do it right Quiero, 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 quiero bailar Quiero, 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 quiero bailar Quiero, 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 quiero bailar Quiero, 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 quiero bailar I wanna dance, dance all night Once you see, you'll do it right I wanna dance, dance all night Once you see, you'll do it right I wanna dance, dance all night Once you see, you'll do it right I wanna dance, dance all night Once you see, you'll do it right Do it, uh-huh Let's do it, uh-huh, uh-huh, uh-huh I wanna dance, dance all night Once you see, you'll do it right I wanna dance, dance all night I wanna dance, dance all night Once you see, you'll do it right I wanna dance, dance all night Once you see, you'll do it right Do you wanna dance? Yes, yes 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 I wanna dance, dance all night I wanna dance, dance all night Once you see, you'll do it right I wanna dance, dance all night I wanna dance, dance all night ¡Gracias!